airbag comenzó en el 2000 con su primer disco llamado airbag ahí empezaron a romper todos los rankings en argentina y muchos países en sudamérica en el 2006 graban su segundo disco titulado blanco y negro en madrid y más adelante editaron una hora tokio y vorágine vamos a ver la segunda parte de esta nota que nos brindaron los chicos de airbag aquí en nuestros estudios manos por bueno seguimos aquí con la segunda parte de la entrevista de airbag en el formato que tienen hoy el rubio antes antes tocaba la batería estaba ahí con las chapas al aire y ahora como que hace colchones de viola pero lo que yo está hablando con él que él sigue grabando las batas y vos seguí grabando la viola el tema es que la verdad es que yo tocaba la batería y me encantaba y si un momento que me enamoré de la viola de la guitarra de cantar también y les propuse a ellos che y qué onda si si las grabó son las batas pero envió todo con una viola rítmica y puedo cantar y como en realidad ya con el disco anterior ahora tokio guido empezó a componer y a cantar bastante eso como un entre entonces habían muchas canciones dentro del disco que estaba cantando él como voz principal y y no es lo mismo estar con la arma imagino no estar con la guitarra adelante ahí pegado a la gente que con la batería cantando que además un ejercicio físico si aparte más son ustedes tres o sea tiene que estar de frente y también está bueno que lo hicimos y para una banda no es fácil cambiar la estructura o sea pero nos dimos cuenta que al final si es fácil lo haces y vas para adelante y nada cambió o sea eso fue como fue como una prueba de loco miren que pueden hacer lo que se les cante que está todo bien me entendés a veces como banda tenés el el prejuicio de que bueno si esta fórmula funcionó porque la vamos a cambiar entendés pero la verdad es que es que hay una libertad en la banda para hacer lo que se nos cante artísticamente que que es que es buenísimo bueno y una última pregunta cómo fue tocar en un lugar como como luna park no tan con tanta historia tanta tantos artistas que hayan llegado ahí hay que llegar ahí ustedes se dan cuenta que llegaron ahí por algo o fue suerte no llegaron ahí por algo como la mano en el momento que llegamos y que estamos no nos había pasado en el gran rex un año antes estamos subimos al escenario y la verdad que éramos tan corajudos me entendés que estamos ahí arriba y decía vamos a tocar o sea vamos a tocar como cualquier otro lugar unos irreverentes totales totalmente o sea que lo que teníamos más quizás no entendíamos mucho más al en un principio cuando quizás tocábamos en un festival y eran las primeras veces y después tocaba a sonicos o tocaba acá tu peco que viste serán manda que ya está tan reconsagradas y de golpe tenemos que salir ahí a defender y se decía mira con quién estamos tocando viste y y bueno pero cuando llegamos al luna nuestro la prueba de sonido con todo enchufado a formos era la vez que más sonaba no no es un lugar donde suena muy fuerte muy fuerte y hay muy buenos equipos este y bueno pero estamos ahí re locos habíamos armado y armamos una apuesta toda re y más y tarimas rampas por todos lados fuegos y así que fue una experiencia buenísima pero nunca entramos en conciencia no de lo que estábamos haciendo bueno el rex también no hicimos claro toda una serie de puesta de escenas es más nosotros el rex fue antes el rex fue antes claro fue entraron con la misma predisposición hay que tocar vamos a tocar fue además además nosotros en esos shows decimos no nos importa si ganamos o no plata que pagamos un show que la gente venga y se flashe o sea después no importa lo vemos y tiramos estar y me hicimos una locura nos peleamos con todos de la producción para que todo el mundo quiere abaratar todo y nos dijimos en nuestro luna park entendés y pero bueno hay una hay una combinación de todo no o sea yo creo que una las artistas llegan a un lugar también con un poco de suerte porque a veces tenés que tener la suerte estar en el momento justo en el lugar porque hay muchos chicos que solamente están viendo que son terriblemente talentosos y capaz no por una cuestión de azar no están en el momento justo donde pueden encontrar su oportunidad no sí pero la grande banda tiene su momento y después tiene la grande banda sabe mantenerse y ustedes vienen haciéndose camino sí sí es una pelea eso es lo bueno eso es hay que hay que aprender hay que volverte profesional y poder vivir la música también tenés que ponerte un cuchillo entre los dientes y salir a luchar contra contra todo lo que es la industria porque es así es la sociedad que vivimos es salvaje así que es una mezcla de muchas cosas no es fácil era totalmente bueno y viste los tiempos pasan y yo creo que no se van a tomar más un año y medio sin tocar qué proyectos tienen para adelante quién hacer otro disco quién salía defender este un tiempo más las giras qué viene de airbag en esos tiempos y bueno mira todavía nos queda un montón de vorágine este tenemos planeado hacer más vídeos de este disco y y seguir defendiendo por todos lados nos quedan muchos lugares por tocar este tenemos planes del año que viene estar grabando eso sí pero todavía nos queda un largo camino con vorágine que por ahora viene muy lindo un paisaje buenísimo bueno nada ahora vamos a escucharlos tocar necesitábamos ruido valvular en este lugar y muchas gracias por estar acá es un placer yo la verdad los aprecio mucho los veo yo tengo 30 años cuando empezamos ustedes tenía 20 yo llegaba al país y lo primero que escuchaba era airbag así que van a estar mucho más con esta vitalidad y con con las ganas de hacer música que tienen siempre gracias gracias bienvenidos acá siempre gracias gracias bueno